Música Definitivamente aún no me acostumbro a conducir vehículos con el asiento a la izquierda. Sujétate. Esta semana estamos en Cayambe, Ecuador, a casi 4,800 kilómetros de Estados Unidos. Ecuador tiene más de 260,000 kilómetros cuadrados y está a unos 2,700 metros sobre el nivel del mar. Posee algunos de los parajes más elevados del mundo. Pero algo aquí ha desatado una ola de violencia que está convirtiendo esta increíble belleza natural en un horror sobrenatural. Un depredador desconocido está matando ganado por deporte y los lugareños no tienen idea de qué es. Para defenderse, los granjeros están disparando a cualquier depredador que ven. Matt y yo queremos descubrir los hechos y poner fin a esto. Toma la derecha por aquí. Sí, sí. Lo primero que haremos será hablar con el ganadero que ha sido afectado por estos ataques. Hola, ¿qué tal? ¿Hablan inglés? Solo un poco. ¿No? Su hija, Alegría, también nos ayudará. Hola. Hola. Ah, qué bien, fantástico. Soy Matt, es un placer. Alegría, es un gusto. Alegría, soy Damian, él es Matt. Hemos escuchado que hay ganado que ha estado desapareciendo y que algún animal extraño ataca frecuentemente. Sí, algún animal está atacando aquí. Ah, sí. ¿Y eso te ha afectado a ti también? Sí, sí, sí. ¿Has perdido ganado recientemente? Sí, 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 sí. Sí, sí, así es. ¿Están perdiendo vacas adultas o terneros? Son vacas de este tamaño. De tamaño intermedio. ¿Intermedio? Ajá. Y porregos. Y algunas ovejas. Y ovejas también. De dos a tres veces por mes. Sí, dos o tres veces al mes. Vaya, eso es mucho. Estos ataques del misterioso depredador se han incrementado de dos a tres por año a dos a tres por mes. Y eso es por granja. Es un drástico aumento y ha ocurrido en un corto periodo de tiempo. Se están acabando las vacas. ¿Ha tomado fotos o algo así? Sí, tenemos algunas fotos. Guau, nos encantaría verlas. Queremos ver las fotos que tienes. Oh, sí, claro. Eso podría darnos una idea de qué tipo de animal estuvo involucrado. Sí, por aquí está. Está hecho pedazos. Increíble. Oh, wow. Parece que pasó por una picadora de carne. Esto nos da una idea de lo violentos que son estos ataques. Por lo que veo, tiene que ser un animal poderoso. Lo que sea que esté atacando, prefiere animales grandes como vacas y llamas. Eso significa que el depredador también debe ser grande y poderoso. Y aunque no lo crean, los humanos no son la única especie que mata por deporte. Alrededor del mundo, existen aterradores ejemplos de animales que matan por placer. Incluso hay un concepto para esto. Matanza excesiva. En 1966, en Tanzania, un pequeño grupo de hienas mató 82 gacelas en una sola noche. En 1986, en Sudáfrica, un leopardo mató 51 ovejas y corderos en menos de un día. Y en 1994, un zorro en el sur de Australia arrasó con 74 pingüinos. Aquí en Ecuador, podríamos estar buscando un número indefinido de depredadores grandes que son capaces de cazar por deporte, como los jaguares, pumas o incluso el raro y amenazado oso de anteojos. Oímos que algunas personas han llegado a dispararle a animales salvajes. ¿Has sabido algo sobre eso? Sí. Sí, sí. Claro. El problema es que están desesperados. ¿Podríamos echar un vistazo a su propiedad? Está bien. Claro. De acuerdo. ¿Qué tan grande es su terreno? Aproximadamente 90 hectáreas. 90 hectáreas, aproximadamente. 90 hectáreas. Es enorme. 90 hectáreas son más de 220 acres, así que es una enorme área de búsqueda. La información que nos diste es muy importante. Totalmente. Un placer conocerlos. Gracias por venir. Pronto estaremos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Gracias a nada. El mejor lugar para intentar hacer salir a este depredador de su escondite es un sector de barranco justo más allá del límite de la granja, que es donde han aparecido varios cadáveres de animales. Estamos a una gran altitud. El aire es muy espeso. No podemos estar aquí mucho tiempo. Echaremos un vistazo rápidamente para ver si podemos encontrar algo por este camino y regresaremos a una altitud más baja. El mal de altura es desagradable. Puede causar vómitos, dolor de cabeza e incluso la muerte. Excremento de llama. Vive en la gran altitud. Eso es seguro. ¿Por qué no lo seguimos? Será una caminata muy dura. Puedes respirar bien. Estoy listo. Aunque estás viejo. Vamos. De acuerdo. Al parecer está pelechando. Mira eso. Hay pelo de llama en el suelo. Damian, la vegetación se está cerrando. Sí. Oye, ¿puedes oler eso? Mira eso. ¡Qué diablos! Vaya. Es la llama. Alguien definitivamente la destrozó. Mientras más heridas vemos en estos cadáveres que no han sido comidos, más me convenzo de que es un animal que caza por deporte. Los patrones de la herida son difíciles de ver, ya que el cuerpo está en descomposición y abierto. Pero esto amplía nuestra lista de sospechosos. En Ecuador habita un animal bastante similar a uno de los animales más intrépidos y agresivos de la naturaleza, el tejón de la miel o gran grisón. Se ve con tan poca frecuencia que no se sabe el alcance total de su dieta. Y con un sistema de defensa tan importante que incluye dientes tremendamente afilados, hay que considerar a este raro animal como un potencial sospechoso. Pondré una cámara trampa para probar suerte. Buena idea. ¿Sí? Voy a echar un vistazo. Si hay algún rastro, podría darnos alguna idea de lo que pueda ser, porque por ahora voy a ciegas. Solo podemos esperar que este depredador regrese más tarde. ¿Qué miras? ¿Qué te parece eso a ti? Parece un gran excremento. Eso parece efectivamente. Parece que ha estado aquí por algunos días, al menos. No podemos quedarnos aquí por mucho más. ¿Qué haces? Tomaré una foto de eso. Parece que te gustan estas cosas. No es lo que normalmente registraría, pero creo que es importante. No sé de quién pueda ser, pero es grande, de un depredador grande. A lo largo de los años, han surgido rumores de un gran animal de pelo negro y feroces caninos. Los lugareños se refieren a él como el chupacabras y también es conocido como el zorro culpeo. Sin ninguna respuesta clara hasta ahora, debemos estar abiertos a la posibilidad de estar muy cerca de un nuevo depredador jamás antes visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!